Hace unas semanas navegando por YouTube, descubrí un video sobre las torres gemelas. La verdad, ese tema para mí es muy delicado por todas las cosas que pasaron el 11 de septiembre del 2001. Y la verdad que tocar esos temas en YouTube es muy fuerte. Sin embargo, me dio un poco de curiosidad porque el video no se refería a los desastres. Entonces, decidí verlo. La primera impresión fue la cantidad de comentarios que había en él. Y antes de darle reproducir, como chismosa, empecé a leer todo lo que habían escrito. Y miren lo que ponen. Me pregunté, ¿por qué la gente está poniendo ese tipo de cosas? Entonces, decidí verlo. El video pertenece a un YouTuber argentino llamado Marcelo Severino. Y cuando lo hice, me topé con la gran sorpresa que este crack es el padre de los YouTubers. El viajero del tiempo. El que inventó el uso del selfie stick. El padre de Luisito Comunica. El Nostradamus de YouTube. En fin, el YouTuber viajero del tiempo. Y ahora te explico por qué. En primer lugar, él puede darse el lujo y gritar a los cuatro vientos que si no es de los pocos, es el único YouTuber que hizo un video sobre las torres gemelas y no específicamente sobre el desastre, sino que visitó las torres gemelas. Este video lo grabó tres meses antes de los atentados terroristas y tienen tantas cosas maravillosas que ni los Simpson pudieron predecir. En primer lugar, comenzamos con los métodos de grabación. Utilizó una cámara que en aquella época podría ser de alta gama, pero no era un modelo espectacular. Estamos hablando de una cámara de 1998. Una son los cuadros y el plan de rodaje que este YouTuber tenía. Es lo que se ocupa actualmente. Lo que los famosos YouTubers que hacen viajes por todo el mundo y se graban tienen. Cabrón, estamos hablando del 2001. Cuando YouTube se inventó en el 2005. Este crack no tenía la menor idea de que esto sería lo más popular en estos tiempos. Si te das cuenta, lleva un plan de rodaje muy al estilo YouTuber. En un video le explica que siempre había soñado tener un canal de televisión sobre deportes extremos. Y esto lo realizó de manera muy personal, no pensando en algo más grande. Amigo, ¿y qué vas a pensar si en esos momentos YouTube estaba en los huevos del creador? Así que tú no sabías de que esto sí iba a ser muy popular. Segundo lugar, él habla directamente a la cámara. Cosa que en aquella época nadie lo hacía. Y seguramente cuando él lo hizo, las torres gemelas, toda la gente se le quedó viendo diciendo ¡Este está loco! ¡Gemelo, es brujo! Obviamente, hablar hacia la cámara en el 2000 no era muy común. Tercero, la forma de hablar de desenvolverse ante la cámara. Eso lo hace un YouTuber de ahora. Eso lo hace un YouTuber de viajes. La interacción, las ideas creativas para el video, el aporte que este daba. No era para televisión, era para algo más extremo, enfocado en algo más impersonal. Es decir, para la web. En otro de sus videos sale con un selfie stick. Estamos hablando del 2000. A ver, ¿y los Simpsons pronosticaron eso? El selfie stick se hizo famoso hace unos cuantos años. La gente lo autodenomina el creador del selfie stick. Amigos, no estoy exagerando. La verdad que es muy impresionante este video. Si te das cuenta, es como que Luisito Comunica se haya transportado el 2001. Esto es como que se es bien un YouTuber de esos que hacen viajes. ¿De verdad es sorprendente? Sin duda, este crack me dejó con la boca abierta. Lo del viajero del tiempo es algo de cariño, porque estoy seguro que no lo es. Pero de lo que estoy seguro es que forma parte de muchos YouTubers y personas que se esfuerzan por realizar un buen contenido. Que tienen ideas maravillosas, pero lastimosamente no son descubiertos y no son tan populares con aquellos que son famosos hasta por respirar. También me dejó muy claro la idea de que toda la vida he tenido. Si te das cuenta, su equipo no era el mejor. Era algo de alta gama, pero no una cámara de cine. Pero a lo que voy es que en la época y con el equipo que tenía, estás diciéndonos que no importan los recursos que tengas a la mano. Lo importante es lo que tengas en el cerebro. ¿De nada sirve tener al mejor equipo del mundo de producción si no sabes hacer bien las cosas, amigo? ¡Felicidades, crack! Eres grande y ojalá después de este video viral, mucha gente te comience a seguir en tu canal. Amigos, vayan directamente al canal de este YouTuber y a sus videos y denle amor, mucho amor, en especial a este video. Espero te haya gustado este video. Recuerda darle like y compartir. Y nunca se te olvide que los recursos materiales son un plus. La esencia del éxito está en tu cabeza. ¡Perra, piensa! Sígueme en Instagram como CiproShow y ahora también en TikTok como Cipro.Show.